Mi vieja salió con el 76 de Paso de los Toros, mi viejo en el 79 de Libertad. Yo viajaba a Paso de los Toros desde Montevideo de Nolta a quedarme en la casa de una señora con tres hijas, que vivía a los fondos del cuartel. Creo que era Castro de apellido y tenía a su esposo en Libertad. A veces nos encontrábamos con la excursión que iba desde Paysandú. Ahí veía a mi hermano de siete años, menor que yo, al cual lo veía una o dos veces al año, hasta cuando podía volver a Jung en vacaciones a la casa de mi abuela donde él vivía. Nueve o diez años tenía yo. Así también a veces coincidíamos en las visitas al padre, mi vieja, que estaba en libertad. Esos días, a pesar de los pesares, eran distintos. ¡Gracias! 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 En un momento tenía 13 años, corría el comedor de la escuela y quedaba unos 40 metros, en un invierno de 20 grado bajo cielo. No me iba a poner la cabera. En el medio de la cabera, le doy otra puerta al costado del camino y grita Rosana era tarde otro lugar paro la miro y me dice unió Amanda bajé la cabeza y me dije reventó seguí corriendo hasta el comedor me sentí en una mesa rodeada del estudiante y hablaba un idioma que ya no entiende sabía de qué hablaba pero no sabía sumar a la conversación fue un año de estar muda tratando de cifrar cada gesto palabras adolescentes sin terminar de un idioma que se construía entre una inmensa mayoría de suecos pero también éramos sentíos chugolados milandeses argentinos chilenos jugandeses griegos polacos negros cantaños pelirrojos y esos rubios muy rubios que no entendían qué mierda hacíamos ahí con esas caras tan distintas de venir de historia que era nuestro día a día inventándonos para ser uno más en ese universo plagado de casas barrios amigos familia recuerdo países robados por la tiranía del exilio Rosario la barra de frío sin primos se juntó en casa en alamar en mi bella habana sonaron por onda corta emocionantes las palabras de canto hasta entonces yo no sabía que viejos sabían bailar tantos y eso que tantos escuchaban siempre en casa esa fue la primera vez que vi a toda la barra de tío cantar abrazados llorando el día y además bailar ahora sí tenía sentido que estuvieran prontas las marijas y desde allí entonces empezamos los trámites sin dudar y nos quedamos al alta a que nos permitieran regresar he visto tantas fotos del río de libertad y sin embargo nunca he podido satisfacer mi necesidad de conocer como lo vivieron los otros tíos y primos en las calles de Uruguay la dictadura pidió también esa oportunidad el exilio es no estar y mucho más relato de Olga era las 5 de la mañana del 25 de junio de 1983 a mis 7 años no fue como todos los días me desperté sola sin que nadie me llamara en 7 minutos me vestí me lavé la cara los dientes y desayuné salí a la puerta y me quedé esperando a mi tío paterno que me hizo de padre sus 7 años y los 20 que le seguiría que venía con un auto prestado a llevarnos a punta de redes llegó puntualísimo como era su costumbre y apuré a mi tía abuela para irnos corriendo dale que la van a meter otra vez si no estamos en hora le gritaba por el hueco de la escalera ella bajó corriendo y riendo el camino nunca fue tan largo y eso que lo hice en troleús muchas veces que se desenganchaba y siempre encantó me encantó dar la destreza de guarda en bajar con él andando y enganchando y enganchando en marcha pasaba la ciudad luego las pintas todo pasaba por el vidrio de la ventana cerrada por el frío hasta que por fin el camino para entrar entramos y tuvimos que dejar el auto como a medio kilómetro las puteadas de siempre de los milicos salté del auto y mi tío me agarra yo solo veía milicos y buscaba a mi madre y nada luego de dos horas de espera se abre el portón yo ya estaba jugando al relobeo y el sonido conocí y me puse a correr empujé los milicos de la puerta y me tiré en los brazos de mi vieja caímos las dos rodando la bolsa de plastillera de la que mandábamos los patentes que estaban con su ropa se desparramó en el suelo y nosotras nos reíamos y nadie entendía bien el porqué de las carcajadas es que al abrazar a mi vieja le dije mamá la próxima vez pedí para salir más tarde no dormí nada ese olor a humedad y jabón lo siento cada vez que la recuerdo y esa revolcada esa revolcada fue la mejor de nuestra vida nunca más terrorismo de Estado historia bienvenidas bienvenidas bienvenidos a todos por estar en este día de más tan particular de tantísima emoción con nosotros y empezar con la parte oratoria sobre todo porque la del corazón la de esos ruidos cuando éramos niños la de cada relato de los compañeros y las compañeras ya nos puso en ese clima agradecer en nombre de Gabriel y en el mío que nos hayan invitado a ser parte de esto sin duda es un compromiso y a la vez un orgullo estar presentando este día de hoy y vamos como la emoción viene de temprano hoy y en este mismo lugar de casi todos y casi todas nosotros vamos a ir leyendo algunos saludos pero vamos a dar comienzo con con la parte oratoria de esta presentación de la recomendación de la institución nacional de derechos humanos al poder ejecutivo sobre el caso de niñas niñas y adolescentes víctimas directas del terrorismo de estado empezamos por recibir y darle la palabra al aquí a uno de los dueños de casa queridísimo compañero al rector de la universidad de la república Rodrigo Aní gracias antes que nada cada uno de nosotros y todos somos dueños de esta casa esta es la universidad de la república y en la república se debe me es particularmente difícil hacer uso de la palabra luego de los testimonios que hemos escuchado y no comenzar por lo que siendo obvio no deja de ser casi que paradójico este es un día en donde parecería que es difícil pensar que las coincidencias son pura casualidad hoy en el mediodía despedimos a Eduardo Blair recuperado de las entrañas del terrorismo del terrorismo del Estado y la depresión forzosa y ese acto hizo inclusive que este acto tuviera algún contratiempo logístico en su organización pero en este paraninfo en esta universidad que un día como hoy se llenó dos veces de gente de pueblo de memoria de deseos de verdad y de justicia es paradójico que estemos sentados todos aquí y a la misma vez reivindicando esa memoria es un día también en donde creo que a todos los uruguayos nos debería quedar medianamente claro que la memoria no es un problema del pasado la memoria no es un ejercicio de recordación no es un ejercicio de vocación de lo sucedido sino que la construcción de las bases sobre las cuales pensar el presente y proyectar el futuro un país sin memoria sin una enorme capacidad de tener los ojos en la nuca para mirar a la vez hacia adelante es un país que niega sus propias entrañas y sus propios derechos los derechos humanos y su violación no son un acontecimiento ubicado en el pasado es un acontecimiento como nos recuerda Eduardo Blayer y cada uno de ustedes hoy que tiene que ver con el presente es algo que sigue sucediendo que marca en las entrañas a las personas y a la sociedad y que desde ese lugar y desde esa reconstrucción el país tiene la obligación de reconocer esa violación de los derechos humanos que tiene sus orígenes en el terrorismo de Estado como algo que sigue sucediendo en la medida en que como sociedad no somos capaces de reconstruir los canales hacia la verdad los canales que sobre la verdad construyan justicia y construyan reparación esta Universidad de la República que tiene una enorme vocación de vinculación y de inserción en la ciudadanía en general quiere ser un espacio también privilegiado para poder construir políticas acuerdos y vínculos sociales que nos permitan reconocer las heridas acaecidas en el pasado pero que siguen y continúan en el presente y esto es lo que está sucediendo en el día de hoy también por lo tanto no tengo más que agradecerles a todos con mucha humildad en primer lugar la posibilidad el colectivo de Memorias en Libertad nos da de que este evento se realice aquí en la Universidad de la República en este Paraninfo que tiene vocación de ser Asamblea Ciudadana en este Paraninfo donde han pasado a lo largo de la historia del Uruguay muchos acontecimientos que han constituido hitos de nuestra sociedad entre ellos la reivindicación perenne de la verdad y de la justicia por lo tanto bienvenidos y gracias a todos ustedes esto es un hito nuevo en un país que no va a olvidar y que tiene la obligación de construir y reconocer lo sucedido en el pasado para pensar en el futuro agradecemos al rector Rodrigo Arín que bueno que haya abierto este espacio y vamos al menos a nombrar aparte de la de la gente que ha enviado que nos ha enviado mensajes diferentes saludos en primer lugar queremos agradecer el cálido mensaje de abuelas de Plaza de Mayo también llegó una adhesión de un saludo al colectivo Memoria Libertad y a este acto de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos el taller que vivencia de expresas políticas y el espacio Memorias para la Paz del grupo de trabajo de verdad y justicia y su presidente Felipe Miquelini de la unión de trabajadores azucareros de Artigas que está por allá el cholo y está un grupo de compañeros que vinieron desde Bella Unión para estar hoy con nosotros muchas gracias de los compañeros y compañeras de Crisol la asociación que agrupa las expresas y expresos políticos de los compañeros de AEBU el sindicato bancario y además queremos agradecer especialmente porque este acto está siendo transmitido en vivo por Radio Camacuá la radio de AEBU del senador Rafael Miquelini de Plenaria Memoria y Justicia del servicio Paz y Justicia hacer Paz también agradecer otros mensajes que han llegado individualmente Jorge Bonaldi Inés Benzo de Graciela Avilacio de Cosa Med y Estela Márquez abogada ahora sí le vamos a pedir a la profesora Mariana González Gubier Prorectora de Extensión y Relaciones con el Medio de Nuestra Universidad que haga uso de la palabra Bueno buenas tardes una mezcla que se viene arrastrando a lo largo de los últimos días se intensificó hoy de emoción de tristeza de alegría de sentir que uno está flor de piel y este Paraninfo lleno y repleto de caras muchas caras conocidas caras caras veteranas caras de mi generación caras más jóvenes en este acto reparatorio que realmente creo que marca un hito realmente quiero saludar con muchísimo afecto y con muchísimo reconocimiento al colectivo Memoria en Libertad y a cada uno de sus integrantes que hicieron posible llegar hoy a este a este evento porque porque por un lado sé y por otro lado puedo suponer que es un proceso que fue muy largo complejo muy doloroso por momentos liberador y que esto es un mojón más en ese proceso que tiene que ver con la memoria y es un proceso además que es colectivo es colectivo porque lo hicieron junto con otras instituciones con otras organizaciones sociales con otras organizaciones vinculadas a derechos humanos lo hicieron también vinculado a nuestra Universidad de la República hoy en el velorio en los restos vinimos a saludar los restos de Blair un integrante de la Universidad me decía la Universidad está donde tiene que estar y realmente lo sentí hoy al mediodía y lo vuelvo a sentir hoy reafirmando las palabras de nuestro rector del orgullo de ser parte de esta Universidad que también es un actor que supo estar presente y acompañando el trayecto de este colectivo a través de sus diferentes servicios de la sapiencia de la sensibilidad de muchas y muchos de sus docentes y también saludar a la Institución Nacional de Derechos Humanos porque en definitiva es la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos la que hoy nos convocó aquí a partir del reconocimiento explícito de algo que sabíamos de algo que estaba en el aire de algo que no ignorábamos que era que la segunda generación los hijos y las hijas también son víctimas directas del terrorismo de Estado a partir de todo lo que transitaron vivieron y que no son daños colaterales no son víctimas colaterales que les pasó el dolor el abuso la violencia por sus cuerpos por sus afectos de una manera que que hoy uno lo piensa lo recuerda y cuesta imaginarlo nombraban por allí Amanda uno piensa cuánta maldad cómo cómo fue cómo fue posible y si fueron posibles muchas cosas que nos cuesta y duele volver a recordar pero que creo que necesariamente para transitar como sociedad para crecer como sociedad para que efectivamente nunca más sea posible tenemos que saberlo tenemos que conocer y saber todo todo esto que pasó en este recorrido además que hizo Memorias en Libertad reconocer de verdad a cada uno a cada una de ustedes y contar tal vez para la gente que no está directamente involucrada que no estamos directamente involucrados que este proceso empieza en el 2008 o sea que es un proceso que lleva 11 años es un proceso que se inicia en el 2008 cuando un grupo busca en la Facultad de Humanidades y de Psicología apoyo para empezar a conformarse como grupo y se empieza a trabajar y después esto se descontinúa en el 2011 se interrumpe y vuelve en el 2018 y todo esto tiene que ver con la propia realidad de la sociedad uruguaya y con nuestras propias dificultades en estos ciclos de la memoria en este proceso de cerrar de amnesias colectivas de vueltas a abrir de la lucha de las madres y los familiares que tanto tienen que ver y a quien tanto le debemos en que la memoria siga estando allí presente creo que la primera marcha del 20 de mayo fue un hito que abrió y que nos abrió socialmente y académicamente también porque hasta desde la academia y la universidad este tema casi que había desaparecido y volvió a aparecer y volvió a aparecer también en la sociedad y en cada uno de nosotros y en el 2018 reitero este grupo volvió a juntarse fue a la a la institución nacional de derechos humanos también con trabajando con con servicios de la de la universidad yo tenía por acá anotado algo que dicen en la en la resolución los silencios han sido parte de cada uno de nosotros y de nuestras familias hoy alzamos esta voz desde lo colectivo y creo que eso es es realmente el un un nudo importante y fundamental que que además es fundamental no solo para este colectivo es fundamental para toda la sociedad uruguaya esto que están haciendo ustedes hoy y este reconocimiento y esto que está haciendo la institución nacional de derechos humanos de reconocer la necesidad de una reparación integral para esta segunda generación la universidad viene acompañando este colectivo creemos sinceramente que ojalá podamos seguir acompañando fortaleciendo participando en en este recorrido que tiene que ver con con la memoria creo que todavía tenemos mucho trabajo por delante tenemos tenemos mucho trabajo en lo que hace a la investigación de muchas áreas del conocimiento para con la memoria probablemente también tengamos en lo que hace que ver en lo que tiene que ver con con la formación con la formación de las generaciones nuevas en términos de de lo que sucedió pero también la formación de profesionales que en las más diversas áreas tengan tengan esta realidad presente y puedan trabajar con ella realmente de vuelta agradecerles como hizo recién el rector a este colectivo que hayan elegido esta casa para hacer este acto y esperamos poder seguir desde la universidad trabajando con ustedes y con otros colectivos en este en este proceso de hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa más democrática y también capaz que más sana y con mayores alegrías muchas gracias para continuar con la parte oratoria de este acto le damos la palabra a quien va quien es parte de la presentación de este informe de la institución nacional de derechos humanos sobre el impacto del terrorismo de estado y las víctimas directas del terrorismo de estado de niñas niños y adolescentes pero me tomo la libertad en nombre mío de Alejandra y de todas y todos los que estamos acá de decir que es una enorme alegría que respetando a toda la institución nacional de derechos humanos que este informe lo de la compañera Mariana Mote hola no tenía lucesita por eso bueno muchas gracias por invitarme muchas gracias por estar esta numerosa concurrencia y también atravesada por un día muy particular un día de muchas emociones el día de hoy la recuperación de los restos de Eduardo Blair el homenaje de hoy este mismo acto de de relatar sobre las reparatorias sobre la necesidad de las reparatorias y el reconocimiento a los hijos e hijas de víctimas de terrorismo de Estado que atravesaron por sí ellas mismas sus propias lesiones y sus propias graves vulneraciones trae al presente de una forma muy significativa en un día de hoy todo ese terrorismo que se vivió todas las en las profundas secuelas que tuvieron y toda la y la la gran necesidad que tiene el Estado de reparar el deber que tiene el deber de reparar y la necesidad de la sociedad de saber lo que pasó de conocer y de apoderarse de esa historia para poder construir su futuro con un pasado conocido y no un pasado invisibilizado la institución desde que desde que comenzó a funcionar en el año 2012 y de ahí en adelante y en forma continua ha recibido denuncias de víctimas de terrorismo de Estado que han sido sucesivamente excluidas de la reparación que debe dar el Estado a las víctimas las exclusiones han sido múltiples numerosas variadas son muchos de los grupos que han sido excluidos de las debidas reparaciones y la institución desde ese inicio en el año 2012 ella emite un informe señalando al Estado su omisión señalando la indebida exclusión a partir del análisis de la ley inicialmente de la ley 18.033 haciendo foco en la exclusión que significaba el servir la pensión especial reparatoria para algunas personas y no para otras estableciendo condiciones tanto tiempo de reclusión tanto haber venido del exterior y tener que erradicarse determinado tipo de lesiones etc. entonces todos los que no entraban en esos límites encorsetados que establecía la ley venían a la institución a preguntar y a pedir a ver si la institución entendía que ahí se vulneraban los derechos se le excluían en definitiva de sus derechos de reparación y por supuesto que sí y una y otra vez la institución ha emitido resoluciones señalando al Estado que no está reconociendo las víctimas y no las está reparando si antes les vulneró los derechos luego cuando no las reconoce como tales les vuelve a vulnerar los derechos las invisibiliza las niega como víctimas y eso que ocurrió con los diferentes colectivos adultos todos ellos fue lo que ha venido también sucediendo con los que fueron niñas niños y adolescentes en la época del terrorismo de Estado por eso cuando vinieron estas compañeras de Memoria en Libertad en el 2018 y empezaron a expresar con mucha dificultad porque ahora cuando lo decía Mariana que habían iniciado este proceso en el 2008 que luego lo habían interrumpido y luego lo habían vuelto a presentar esta vez y en el 2018 habla de las dificultades de esa invisibilización de esa negación que llevaron encima en donde debieron siempre dejar de lado sus propios dolores y sus propias vulneraciones en vista a una sociedad que no las miraba y que tampoco en muchos casos miraba a sus propios padres que también en muchos casos negados como víctimas por el Estado por un Estado democrático un Estado que en realidad repara en función a sus posibilidades económicas y acá lo que tiene que hacer la institución y que lo que ha hecho ha sido mirar los derechos humanos mirar si realmente están siendo protegidos y si están siendo garantizados como es el deber del Estado y hablar desde ese lugar y señalar cuando no se está reconociendo lo que debe ser entonces la resolución 751 hace un proceso cuenta un proceso que se abordó con este grupo de compañeras que voy a dejar a las compañeras de Memoria y Libertad que cuenten efectivamente bien cómo fue ese proceso porque es cierto que fue doloroso pero que fue creo reparador por lo menos era una parte hay otra parte que le toca al Estado hacerlo y la institución señala desde esta resolución determinadas cuestiones que hacen referencia a lo que es el derecho internacional para poder desde ahí situar lo que hace bien el Estado y lo que hace mal lo que debe corregir lo que debe mejorar el trabajo con el grupo de Memoria y Libertad que es un grupo pero que a su vez es un grupo de alrededor de 30 creo que su mayoría son todas mujeres pero que también ellas representan a un grupo muchísimo más numeroso tengamos presente cuántos cuántas víctimas del terrorismo de Estado tenían sus hijos en diferentes edades y sufrieron estas y otras vulneraciones el abordaje de la institución partió por un lado de abordar las necesidades de hablar de contar de sentir de verbalizar lo que les pasaba lo que sintieron en ese tiempo lo que les parece que debería hacer el Estado y en definitiva de alguna manera de ir ordenando todos esos sentimientos de esos reclamos eso se desarrolló a través de diferentes talleres con asistencia de psicólogos y asistentes sociales y que dieron cuenta justamente esa serie de faltas y de dolores en alguna parte hablas sobre las marcas psicológicas las marcas familiares y las marcas materiales que les dejaron estas graves vulneraciones estamos hablando que lo relatarán mejor las compañeras de Memorias de Libertad pero estamos hablando de cómo fue transitar por ejemplo la niñez o transitar su etapa escolar o liceal sin los padres o vivir o ser criados o por lo menos pasar a integrar de un día al otro una familia de otros parientes o además a eso agregarlo agregado el ir a ver a sus padres a centros de reclusión con la con un cúmulo de vulneraciones a los niños y a sus padres visualizando esa situación o la exclusión que vivieron también en sus propios lugares de estudio o la exclusión y la indiferencia y la segregación que también pudieron haber vivido y la vivieron efectivamente muchas veces en las propias comunidades donde se criaron y en definitiva todas las marcas que eso deja en personas que están formando su personalidad es absolutamente grave y eso a su vez que el Estado que debía proteger a la familia y que debía proteger a la niñez y a la adolescencia fue profundamente lesionado cuando se habla de víctima cuando se habla de víctima de hablarse de un de un este de un concepto amplio no es víctima solamente el que sufre directamente un daño y en este caso las niñas niños y adolescentes sufrieron por sí mismos un daño pero muchas veces se lo visualizó como decía Mariana como daño colateral bueno es hijo de preso político por eso lo que le pasó al preso político ella lo vivencia porque es hijo de su propia situación le generó su propia situación de indefensión era de por sí un daño en sí mismo la calidad entonces de víctima no se limita exclusivamente a quien sufrió directamente el daño sino que comprende también el núcleo familiar que junto a la persona vulnerada ha visto lesionados sus derechos humanos tanto en cuanto al sufrimiento que sufre del vínculo afectivo con la víctima directa como en cuanto a las consecuencias que por el propio lazo de parentesco extendiera el accionar ilegítimo del Estado en relación a estos en efecto los prolongados lapsos de incertidumbre para conocer la suerte de un familiar detenido ilegítimamente las persecuciones políticas que derivaron en destituciones y exilios por mencionar solo algunos escenarios en que debieron desenvolverse las familias de las víctimas derivaron en afectaciones importantes a sus integrantes agregado a ello las afectaciones permanentes que sobrellevan las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos ha condicionado tanto en la reincorporación a su familia como en el desarrollo de esta todo lo que conforma un núcleo que reclama al igual que la víctima directa pero en este caso incluso también los niños niñas y adolescentes un grado de atención y reparación eso decía la institución en un informe anterior a este a esta resolución y que también toma como base esta resolución la institución entonces entiende que las niñas niños y adolescentes durante el periodo de terrorismo de Estado padecieron graves vulneraciones a sus derechos humanos por obra de un Estado uruguayo cuyas graves secuencias padecieron durante décadas y padecen actualmente es decir son víctimas directas y un segundo aspecto a destajar es que lo que decía hace un ratito es que el Estado uruguayo pese a su voluntad reparadora tardía pero reparadora digamos que las leyes reparatorias que reconocen a las víctimas desde el año 2009 no han logrado hasta ahora identificar con claridad la peripecia de estas personas vale decir de las niñas y niños y adolescentes y en consecuencia implementar un programa que contemple una reparación integral para ellas la institución entonces analiza la condición de las víctimas de este grupo y considera que deben ser que deben ser reparados atendiendo además a que es un grupo que no es homogéneo se trata de personas que tenían diferentes edades al momento de haber sido vulneradas en sus derechos sus condiciones de las cuales fueron víctimas fueron diferentes algunas sufrieron lesiones y graves daños personalmente en ocasiones de detención de algunos de sus padres o hermanos otras transitaron este alejamiento abrupto de sus padres o hermanos y además en sí están dispersas en el territorio tienen diferentes lugares han llevado a diferentes tipos de han sobrevivido en la vida en diferentes maneras de manera que poder nuclearse y poder poner en común lo que les ha pasado en esos años es muy complejo aún así han logrado hacerlo con estas grandes dificultades no solamente de esta variación sino sobreponerse a la situación poder visualizar el daño ocasionado en esa niñez y ponerlo en palabras y presentarse al Estado y reclamarlo de manera que es un acto de coraje y es un acto de valentía y es necesario muy necesario su reparación como decía en la 18.033 la ley 18.033 no se incluyó a las niñas y niños y adolescentes como personas amparadas en esta ley lo que quiere decir que para la ley 18.033 no son víctimas luego la 18.596 si incluye pero algunas categorías que son aquellos que siendo niños niñas hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres a estas personas les reconoce prestaciones médicas psicológicas psiquiátricas odontológicas farmacológicas pero también esta reparación es limitada hay serias dificultades en el acceso y limitaciones de diferente tipo y luego también a las víctimas que siendo niñas o niños hayan permanecido desaparecidos por más de 30 días o las que habiendo nacido durante la privación de libertad de su madre o que siendo niños o niñas ya se han permanecido detenidos con su madre o padre por un lapso mayor a 180 días leerlo es leer las exclusiones todos aquellos que no entran dentro de estas categorías no son víctimas claramente de manera que entonces no son reparables no son consideradas pero más allá de la reparación es considerar y reconocer la calidad de víctima y eso es muy necesario posteriormente un decreto 297 de 2010 amplía el beneficio de asistencia de salud a hijos y nietos de todos aquellos de todos aquellos a quienes se les aplica las anteriores leyes de manera que seguimos también en una cierta limitación importante de limitación no quiero entrar a leer la resolución porque es bastante larga y muy interesante para que la lean toda pero la institución entiende entonces que las agresiones que sufrieron las niñas niños y adolescentes durante el gobierno de facto han sido negadas socialmente se han puesto el foco en las atrocidades que vivieron los adultos se ha visto a los menores como sujetos que recibieron daños coleterales y no como personas violentadas directamente sin embargo si tenemos en cuenta la importancia de los primeros daños de vida en el desarrollo psico-sociofísico de un ser humano los impactos de estos terroríficos episodios traumáticos serían más devastadores o dañinos que los que se ocasionan en los adultos es claro considerar que cuando un niño o niña o adolescente es abruptamente separado de su familia o sufre un trato violento discriminatorio y agresivo eso va a impactar fuertemente en su formación y si eso no es reparado va a morcar una forma de vida adulta que va a arrastrar durante todo ese tiempo varias graves lesiones si luego el Estado tampoco lo aborda le es negado y es invisibilizado se dice entonces que hay un efecto acumulativo en estas conductas de desconocimiento del estatus de víctima o de derechos reparatorios lo que puede exacerbar la situación de desamparo en que se encuentren e impedirles elaborar los afectos derivados de los traumas la institución finalmente recomienda el Estado una serie de puntos que son los siguientes realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad que incluye un pedido de disculpas por parte del Estado de disculpas que significa asumir que el Estado durante varios años actuó en forma vulneratoria a los derechos humanos agrediendo los derechos de las personas en lugar de protegerlos y reconocerlo públicamente ante la sociedad reconociendo de esa manera la calidad de víctimas de a quienes ha dañado específicamente entonces el reconocimiento a las personas que siendo niños niñas y adolescentes durante el periodo de facto sufrieron graves vulneraciones a los derechos humanos por el accionar ilegítimo de agentes del Estado reconociendo ese civismo que son víctimas directas del terrorismo de Estado incluir en el relato histórico lo acontecido a niños niñas y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado adoptando las medidas necesarias para investigar la verdad y difundirla los relatos que se han ido construyendo y que son tan necesarios para saber lo que ha ocurrido en esta sociedad lo han sido desde una mirada adulta y desde principalmente las más graves vulneraciones que han sufrido las personas que han estado privadas de libertad o las personas que han vivido diferentes grados de vulneración durante el terrorismo de Estado pero la visión de quienes fueron niñas y niñas y adolescentes no ha estado presente no porque por un lado porque hasta ahora a partir de ahora que ha empezado a tener sus propias voces sino tampoco antes se ha hecho foco en investigar cuál fue la situación de este colectivo de niños niñas y adolescentes en un estado represor y con una familia totalmente quebrada y desarticulada de qué manera se protegieron esos derechos y cómo en definitiva al no ser protegidos ha afectado a todo este colectivo y cómo eso a su vez incide en el tejido social que se ha seguido construyendo a partir de que estas personas integrando la sociedad desarrollan diferentes conductas y trabajan y viven en el ser una sociedad de manera hay que incluir en el relato histórico lo ocurrido por todo este colectivo es tremendamente importante como también incluir desde otros lados otras miradas pero sí que lo es si se piensa la importancia y el número de personas que han sido afectadas en tercer lugar en tercer lugar implementar las medidas administrativas necesarias para garantizar la prestación efectiva de la cobertura integral de salud prevista en la normativa legal y reglamentaria vigente para las personas comprendidas por la presente resolución vale decir todo este colectivo y todos los otros que se encuentren en la misma situación asegurándose que las mismas reciban la prestación de salud correspondientes en instituciones públicas o privadas del sistema nacional integrado de salud en todo el territorio nacional en relación al colectivo memoria y libertad se recomienda que a la brevedad un equipo técnico le ofrezca acompañamiento psicosocial para colaborar con su proceso de fortalecimiento y desarrollo esto quiere decir a partir de lo que se visualizó y lo que además a su vez la institución había recibido en otros reclamos de reparación la falta del acceso a la salud a una salud que sirva realmente de reparación las dificultades que se señalan de que las prestaciones de salud en este sentido son escasas demoran mucho en brindarse muchas están centralizadas en Montevideo y la atención gratuita que se señala en las leyes reparatorias hace enfoco específicamente en la salud pública negando ese acceso gratuito al sistema de prestación privada tengas en cuenta que si estamos esta prestación de salud se consagra recién en el 2009 las personas durante todos los años anteriores se atendieron o bien pueden estar atendiéndose en sistemas de salud privada y a ellos no les alcanza entonces esta reparación en salud de manera que hay diferentes y variadas y múltiples y acumuladas situaciones que hacen que la reparación dista mucho de ser una reparación integral en cuarto lugar aprobar una normativa legal que contemple la adecuada reparación integral para esta población en cuyo de proyecto participen directamente las personas comprendidas en la presente resolución los programas de reparación deben ser integral y además deben tener la participación directa de las víctimas de esa manera el Estado se asegura que la reparación y los programas que se implementen sean realmente los que presidencia en las víctimas y no solamente aquellas que se puedan estar construyendo desde otro lado del escritorio y sin conocer efectivamente las necesidades de estas víctimas que son particulares porque son víctimas del terrorismo de Estado debe incluirse entonces programas de indemnizaciones entre ellos que habiliten apoyos educativos y laborales esto específicamente porque las situaciones vividas generaron entre otras consecuencias nefastas y que luego estoy segura de que lo van a ir a desarrollar porque no por eso no quiero entrar en esto y que lo que ha sido la discontinuidad educativa en muchos casos la dificultad a partir de esas dificultades de un proceso educativo de un acceso a condiciones laborales y en definitiva una desmejora o una falta de adecuación y de situación económica y social adecuada como podían haber tenido personas que hayan podido transitarse en esa adolescencia con el amparo de la normativa nacional e internacional que debían habersele brindado desde un Estado en definitiva la institución pretende desde esta manera de nuevo señalar y reclamar y recomendar al Estado que aborde en forma integral la reparación de las víctimas en este caso de las víctimas que siendo niñas niños y adolescentes sufrieron las más graves violaciones a sus derechos de tales como tales durante el terrorismo de Estado es una recomendación que se pretende poder seguir construyendo y que ofrece la institución como en todas otras las recomendaciones su colaboración con el Estado con los diferentes órganos del Estado para que pueda desarrollarse las políticas públicas necesarias para que ellos puedan tener lugar por ahora nada más y muchas gracias por todo agradecimos a la doctora Mariana Mota y ahora sí le vamos a pedir a la compañera Marisa Bussark por memoria en libertad que nos acompañe con la proclama el amor es una responsabilidad Eduardo Bleier la vida es porfiada y hoy nos trae al mismo lugar el mismo día a la vida y a la muerte hermanadas bajo el abrazo de la verdad y la justicia somos memoria en libertad un grupo de mujeres y hombres que fuimos objetivo directo del terrorismo de Estado durante nuestras infancias y adolescencias desde aquella tarde en que cuatro de nosotros nos juntamos nos reconocimos y decidimos empezar esta quijotada soñamos con este día 11 años de trabajo donde nos fuimos reconociendo en el otro reencontrándonos desde nuestras vivencias comunes empezamos a tejer nuestra memoria fue necesario romper el silencio procesar el dolor organizarnos pedir soportes técnicos que nos acompañaran en este camino en este sentido agradecemos a la Universidad de la República y en especial y con todo nuestro corazón por el compromiso y contención al equipo integrado por la historiadora Graciela Zapriza a la antropóloga Natalia Montealegre al psicólogo y actual decano Enrico Irazaba quienes desde los comienzos nos apoyaron en este proceso en la elaboración de nuestros testimonios y todo el acompañamiento técnico necesario para fortalecernos como colectivo en esta primera etapa también participaron del equipo universitario Ivonne Santos y Alondra Peirano ahora transitamos un proceso en el que necesitamos coordinar fuerzas para exigir en todos los ámbitos que sea necesario verdad justicia y reparación en este camino se ha sumado el área de derechos humanos de extensión la clínica de litigio estratégico de la facultad de derecho y el equipo jurídico del observatorio Lucy Barburu como parte de este proceso también se han incorporado al trabajo junto a nuestro colectivo las psicólogas Marta Monzón y Verónica Paradiso en el centro universitario de Paisandú a ellas nuestro reconocimiento junto a los docentes Juan Cereta Nicolás Rodríguez Francisco González Catalao Flor de María Mesa y las estudiantes de Humanidades que vienen colaborando generosa y comprometidamente con nosotras y nosotros esperamos por tanto continuar siendo acompañados por estos equipos y por esta casa nuestro objetivo principal es aportar a la construcción de la memoria colectiva y promover la importancia de conocer y defender los derechos humanos de niñas niños y adolescentes para reparar y sanar el daño causado se hace necesario que nuestras voces nuestras emociones y nuestros cuerpos estén presentes ninguna de nosotras y ninguno de nosotros eligió estar en esta situación de vulnerabilidad somos más que hijas y hijos del terrorismo de Estado somos el presente somos la posibilidad de resignificar la historia si bien el terrorismo de Estado atravesó a toda la sociedad los que conformamos este colectivo estamos en la tarea de testimoniar nuestra experiencia desde la memoria de niñas niños y adolescentes víctimas de los tratos crueles inhumanos y degradantes por partes de agentes del Estado nuestras familias vivieron la fragmentación y en muchos casos la disolución del núcleo familiar por lo cual no podemos soslayar que nuestros derechos fueron vulnerados nuestro crecimiento inserto en la masividad y sistematización de graves violaciones a los derechos humanos han dejado huellas que aún no terminamos de dimensionar el reclamo es por la defensa de nuestros derechos humanos y el reconocimiento como víctimas directas del terrorismo de Estado este colectivo se posiciona desde la reparación como responsabilidad del Estado por lo cual la palabra víctima necesariamente va acompañada de las fortalezas que venimos ejercitando desde corta edad para sobreponernos a situaciones de pérdidas y dolores no lo habríamos podido lograr sin el amor el cuidado y la solidaridad de nuestras abuelas nuestros abuelos nuestras tías tíos hermanas hermanas amigos vecinos y un sinfín de personas que nos cuidaron y protegieron de tanto horror asumiendo la responsabilidad de nuestra seguridad nuestra educación salud identidad y hasta de nuestra alegría a todos ellos a todos ellos y a todas ellas nuestro agradecimiento y amor acá estamos nuestras voces empiezan a oírse desde lo más profundo crecer y ser escuchados los silencios han sido parte de nuestras vidas y de la de nuestras familias nuestra situación fue y sigue siendo invisible para gran parte de la población en la medida en que son reconocidos como víctimas directas únicamente quienes eran adultos en esos tiempos cuando se habla de secuestro de prisión de interrogatorios de tortura e inclusive de abusos sexuales cuando se habla de clandestinidad exilio desapariciones forzosas o muerte se asume que las víctimas fueron los adultos sin embargo nuestras experiencias tienen voz desde lo colectivo hoy exigimos reparación reconstrucción de la historia y las garantías de no repetición de los actos de vulneración de derechos que fueron cometidos por el Estado para esta y para las siguientes generaciones es tiempo de visibilizar de dejar el silencio de lado y dar espacio a la palabra a las fortalezas a la creatividad y al amor a la vida desde la capacidad que hemos tenido de crecer en la adversidad desde las fortalezas y el empoderamiento es que estamos exigiendo al Estado reconocimiento garantías de no repetición verdad y justicia para algunos de nosotros y de nosotras la resiliencia ha sido el camino de formación personal sin embargo se hace necesario dar cuenta de las compañeras y los compañeros que por distintas razones no han podido transitar por este camino en algunos casos las secuelas físicas psíquicas y el riesgo de vida e inclusive en algunos casos la autoeliminación ha sido determinante en nombre no sólo de nosotras y nosotros sino de los que ya no nos acompañan es nuestro deber seguir de cerca cada paso en el cumplimiento y seguimiento de esta recomendación que hoy estamos celebrando este hecho sin precedentes en la historia de nuestro país aún bajo el manto de la impunidad nos dignifica nos refuerza y nos compromete a seguir este reconocimiento de la institución nacional de derechos humanos comenzó a materializarse gracias al trabajo que llevamos adelante entre este equipo y nuestro colectivo agradecemos a la doctora Mariana Mota a la licenciada Maricel Robaina a la licenciada Ana Vera Vázquez y al doctor Nils Gelander a partir de este trabajo fue posible conocer nuestra realidad en el interior con sus matices diferenciales que nos atraviesan que nos impulsan a descentralizar y unificar objetivos y reconocemos especialmente el esfuerzo y el trabajo de las compañeras y los compañeros de Memoria y Libertad en el departamento de Paysandú la reciente conformación de Memoria y Libertad en el departamento de Sodiano y en Maldonado donde el próximo mes realizaremos una actividad sobre nuestra memoria por otra parte también hoy estamos celebrando con mucha alegría la reciente decisión de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria de nombrar Placa de Memoria al espacio donde funcionó la guardería Andresito que estuvo a cargo del Comité de Familiares de Presos Políticos hasta 1974 esperamos continuar trabajando juntos para seguir recuperando nuestros espacios de resistencia y de memoria esperamos que hoy sea el puntapié inicial en una nueva etapa de trabajo de logros y replicaciones como dijo el choncho con fe para el segundo tiempo somos memoria en libertad somos resignificación de la historia y del entramado social y es así que hoy como tantas veces lo hicimos volvemos a escribir una carta pero esta vez sin el sello censurado para decir memoria para decir libertad para decir justicia librando fuertemente un pica por todos los compañeros aplausos aplausos avanza y desanimamos todos juntos pica por todos los compañeros nos vamos a pedir a todos los integrantes de memoria en libertad que suban para sacarse aquí una foto mientras que los amigos los músicos que nos van a acompañar en este cierre se van preparando obviamente en unos minutitos van a estar cuatro pesos y fe de graña invitamos a las compañeras a los compañeros a subir aquí gracias 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 a todos gracias a todos gracias gracias Gracias. 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 Gracias.